Amada que en lejanas tierras, huérfana de mí, tristes suspiros, como el soldado que vuelve de la guerra, dejaste ya tu cire. Un relámpago en el cielo de tu mente, quizá se cruce cual fugaz idea, recordando que inocente, veneré tu imagen libre. Oh si, tu eras mi estrella, y aun en mis nóvegas tristezas, los sirios de mi amor ingenuo, inclinan su pálida cabeza y dan aroma a mi penumbra. En ti, el sol ya no me alumbra y siento que agonizo y muero, porque aun fantasma de mis sueños, con fuego y con dolor, aun te quiero. Un crucifijo hay en mi alcoba, hecho de cedro ampliado y carne comido, y al cedro una flor le ha renacido, y al Cristo en su rostro tan deshecho, una rosa de sangre le ha brotado, y se ha ensañichado la herida de su pecho. Todo esto lo soñé tu nombre orando, mas me horrorizo, al saber que cuando esté despierto lo mismo soñaré, y meses de siglos van pasando, y en mis mentes incisos voy pensando que cuando te veré. Amarga realidad, jamás de los jamás esteveré, y sin embargo cada año una flor nueva al cedro le renace. Y la paz de mi Cristo ya no es más que una masa de sangre temblorosa, y la herida de su pecho se ha tornado en mi cadena favorosa. Todo esto lo soñé tu nombre orando, mas me horrorizo, al saber que cuando esté despierto lo mismo soñaré. Y meses de siglos van pasando, y en mi mente la razón se espuma, porque a pesar, fantasma de mis sueños, de tu amargo olvido traicionero, que alzota cual chicotes en mi pecho, con años de dolor, aún, aún, aún te quiero.